Igual que una moneda que va de mano en mano Así la vas pasando, mujer cabaretera Todos quieren cortarte cual flor en primavera Pero llega el invierno y que todo lo marchita Ya no habrá quien te quiera Marchita tu hermosura, tu vanidad perdida Rodando por el mundo, rodando por la vida Cuando quieras cambiar el rumbo de tu vida Te sentirás muy sola, te sentirás muy triste Y ya estarás perdida Y así seguirás perdida Ya no habrá quien te quiera Igual que una moneda que va de mano en mano Así la vas pasando, mujer cabaretera Todos quieren cortarte cual flor en primavera Pero llega el invierno y que todo lo marchita Ya no habrá quien te quiera Marchita tu hermosura, tu vanidad perdida Rodando por el mundo, rodando por la vida Cuando quieras cambiar el rumbo de tu vida Te sentirás muy sola, te sentirás muy triste Y ya estarás perdida No habrá quien te quiera